Saludos, soy la doctora Dorcas González, médico residente del programa de medicina de familia de Manatín Medical Center. Hoy tengo el placer de presentarles un caso clínico sobre una presentación atípica de lupus eritematoso sistémico durante el periodo de posparto. El lupus es una enfermedad autoinmune multisistémica que causa un amplio espectro de manifestaciones en diferentes órganos, por lo cual puede representar un reto de diagnosticar tanto en el embarazo como en el periodo posparto. En Puerto Rico la prevalencia de lupus es de 277 por cada 100.000 mujeres, comparado con los Estados Unidos en donde la prevalencia fluctúa entre 20 a 150 casos por cada 100.000. Nuestro caso se trata de una mujer de 23 años, primigrávida y sin historia al médico pasado, que presentó unas lesiones eritematosas en la piel de sus miembros inferiores durante la última semana de un embarazo sin complicaciones donde da a luz a un bebé a término adecuado en peso y tamaño para su edad gestacional. Al segundo día de hospitalización la paciente es dada de alta con tratamiento de esteroides para tratar sus lesiones eritematosas inicialmente diagnosticadas como penfigoides gestationis. La paciente regresa nueve días posparto a la sala de emergencias obstétricas de nuestra institución con queja principal desde licencia de su episiotomía y sus lesiones en piel ahora infectadas como podemos ver en la segunda imagen. Durante su estadía en el hospital la paciente desarrolla hipertensión maligna, convulsiones y un rápido deterioro de su función renal. Se realiza una resonancia magnética de cerebro la cual arroja un patrón atípico de encefalopatía posterior reversible. Se le tomó biopsia de las lesiones en la piel la cual demostró un patrón típico de vasculitis leucoclástica. Por otro lado la serología reportó anticuerpos anti-DNA así como niveles bajos de complementos. La paciente fue tratada con esteroides intravenosos por pobre respuesta tratamiento desarrollando glomerulonefritis la cual fue manejada con ciclofosfamida. Se le realizó una biopsia renal y en el reporte patológico mostró glomerulonefritis de lupus ploriferativa focal clase 3. Su cuadro clínico empeoró y la paciente desarrolló anemia y trombocitopenia requiriendo transfusiones de sangre. Su función renal continuó deteriorando a pesar del tratamiento adecuado eventualmente requiriendo hemodiálisis. Lentamente la función renal fue mejorando hasta niveles adecuados. Finalmente la paciente fue dada de alta con seguimiento por reumatólogo. La mayoría de las mujeres con diagnóstico de lupus experimentan muy pocas o ninguna manifestación durante el embarazo. Sin embargo la actividad aumenta durante el primer año posparto donde la vasculitis cutánea ocurre hasta en el 70% de los pacientes con lupus y la complicación más frecuente en mujeres embarazadas con lupus es la preeclampsia. La nefritis por lupus durante el embarazo puede simular preeclampsia presentando proteinuria, hipertensión, trombocitopenia y deterioro de la función renal. De igual forma ambos pueden ocurrir simultáneamente. Por eso distinguir entre las manifestaciones de lupus y condiciones relacionadas al embarazo puede representar un gran reto. Una de las formas más efectivas para distinguirlas es la evidencia de actividad de lupus en más de un órgano como es nuestro caso. Como médicos primarios es importante incluir las amplias manifestaciones de lupus en el diagnóstico diferencial de cada mujer en etapas reproductivas incluyendo aquellas que están embarazadas. Debido a que puede ser retante poder distinguir las manifestaciones de lupus entre cambios fisiológicos propios del embarazo es de vital importancia el enfoque multidisciplinario con monitoreo cercano tanto médico como obstétrico para optimizar el pronóstico maternal y fetal. Muchas gracias. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com